Este año se ha estrenado Ruega por Nosotros, una cinta producida por Sam Raimi El mismo productor y director que nos trajo al mejor Spider-Man de todos los tiempos Donde regresa al género de terror que lo hizo conocido por películas ya de cultos como Evil Dead Una película donde nos sitúa en un pequeño poblado en el cual una mujer asegura que puede realizar milagros Fue tanto así la fama que se divulgó la noticia por todo el mundo Así que como es habitual veamos que sorpresas nos traerá esta película Y ya sin más perloteos empecemos con el video Empezamos la película en Massachusetts donde conocemos a Jerry Un reportero del diario Trome que es enviado por su jefe a cubrir una noticia hacia un pueblo muy muy lejano Revelándonos que fue asignado para investigar unas marcas extrañas que fueron colocadas a unas cuantas vacas Imagínate después de estudiar 5 años terminas tu carrera y que te enviara a cubrir una noticia como esta Y lo peor de todo es que te paguen menos de un sueldo mínimo La vida es una mierda En el lugar conocemos al padre Heingert Le comenta que esas vacas deben ser retiradas de su establo ya que es propiedad privada Y porque están ensuciando todo el terreno de la iglesia Pero de la nada Jerry escucha unas voces cerca de un árbol percatándose que hay una muñeca tirada en el suelo Los campesinos las ponían en los campos para tener suerte Pero jamás había visto una similar Así que Jerry se las idea para que su artículo sea más llamativo y viral Destrozando la muñeca y engañar en el periódico que aparecen misteriosas mutilaciones por causa de la muñeca Más tarde Jerry conduce por una carretera para llegar al hotel más cercano Pero en el camino una mujer aparece enfrente suyo ocasionando que se estrelle Se baja del carro para averiguar lo sucedido y observa que a lo lejos una mujer se encuentra rezando frente a un árbol Escucha que la mujer acepta andar su alma y serlo obediente en todo lo que diga Pero se desmaya antes de lograr terminar la palabra amen Jerry al presenciar dichos acontecimientos logra auxiliarla llevándola a la iglesia más cercana Horas más tarde llega la doctora para revisar a la mujer misteriosa Revelándonos que su nombre es Alice Una jovencita de 19 años con una sonrisa que te deslumbra y su cara tallada por los mismos ángeles Me encanta Las miro y se me hace agua el culo Jerry le comenta a la doctora que escuchó a Alice rezando Pero la doctora no le cree ya que Alice nació sordomuda y no es una chica de salir por las noches La doctora al ver que Jerry fue muy amable en ayudar a su paciente Le lleva al hotel más cercano y barato del pueblo Al día siguiente Jerry le comenta a su jefe que tuvo un accidente y que no pudo regresar a la ciudad por unos días En ese instante suena la campana de la iglesia así que Jerry se dirige a la misa para escuchar las plegarias del pueblo Pero de la nada Alice escucha una voz que la dirige afuera de la iglesia regresando al mismo árbol de aquella noche Todas las personas la siguen y presencian un milagro Ahora Alice puede hablar y escuchar y les comparte una noticia a todos los presentes Que la señora María fue quien se encargó en curarla por medio de la fe Transcurren los días y Alice es sometida a investigaciones como prueba de sonido o hablar rápidamente el abecedario Mientras que por otro lado Jerry informa a su directora en que tiene una historia increíble para venderles Pero la directora lo manda a la chingada ya que no le cree y le hace recordar que por culpa suya El periódico perdió reputación y a la misma vez credibilidad Ya que este mal nacido había sido descubierto colgando falsos artículos en el internet Vaya vaya hijo de tu puta madre Esa misma noche Jerry comienza a tener un extraño sueño Donde una mujer se le aparece en un río acercándose poco a poco hacia él A la mañana siguiente muchos escépticos acudieron al lugar para ver con sus propios ojos si el milagro fue real Así que Alice para demostrar que los milagros de María son ciertos Se acerca a un niño en silla de ruedas y le comenta que tenga fe en María Y que su alma sea entregada a ella para que lo cure Así que el niño acepta y milagrosamente puede caminar Ahora todo el país sabe de los milagros de María Fue tanto así la noticia que llegaron a oídos del Vaticano Enviando algunos altos mandos de la iglesia para comprobar si cumple con los tres requisitos Para que el milagro sea verdadero y cierto El trastorno debe ser incurable La sanación debe ser instantánea Y que la sanación debe ser total Así que este sacerdote está en el pueblo Y su trabajo es lograr desmentir el milagro Si en caso fracasa el milagro será considerado genuino Mientras que en otra parte el padre Hengat encuentra una muñeca destruida Mientras él observa detenidamente Una silueta en forma de la Virgen María ya estaba a punto de atraparlo Pero es interrumpida por Jerry y Alice Que juntos van a realizar una entrevista personal Alice le revela que María la escogió como un medio Porque vio que era la persona más fuerte y leal en voto de fe Entra el padre Hengat y arremete contra Jerry Ya que está lucrando con Alice para que venda sus artículos a muchos noticieros Pero al estar muy exaltado tiene un leve dolor de espalda específicamente en los pulmones Jerry le pide que se calme Y acepte que Alice tiene que compartir su voz con todas las personas Pero el padre Hengat a pesar de todo lo visto Se niega a compartir esta historia Al otro día podemos observar como Alice canta un coro hacia Dios Y déjenme decirles que canta muy hermoso Y con esa carita de ángel que te enamora al solo verla En ese mismo lugar el sacerdote junto a Jerry Conversan sobre el perdón divino que Dios puede conceder Comentándole que Dios es muy misterioso con sus decisiones Pero que todos estamos aquí por algo Ya sea para ayudar o enseñar a otras personas Repentinamente el padre Hengat emocionado por presenciar su linda voz Le da un ataque pulmonar que poco a poco le genera dolor en su espalda Alice al notar que el padre sufre de agonía Lo cura con el poder que María le ha conferido Jerry el sacerdote al observar lo sucedido Lo llevan a la doctora Y en sus radiografías notan que la enfermedad en sus pulmones Desapareció mágicamente Así que ahora los altos mandos del Vaticano Aprobaron los milagros Convirtiendo al pueblo de Benfield en un santuario En los noticieros nos muestra que algunas personas Apoyan estos milagros Mientras que otros no están muy conformes Unas minutos más tarde La directora del diario Trome Se comunica con Jerry para hacerle una oferta de trabajo Pero Jerry negocia en darle más noticias A cambio que tenga un cargo alto y una mejor paga en la empresa Queda admitir que realmente es un hombre de negocio Ahora pasamos con Alice que debe prepararse Para dar inicio a la misa que se realizará afuera de la iglesia Mientras que en otra parte el padre Henga celebra su sanación Fumando unos paquetes de cigarros Observa que el humo es atraído por un conducto Dirigiéndolo a una brecha secreta Donde un libro antiguo le revela la historia De como un demonio engañó al pueblo Benfield hace muchos años Jerry tiene una cita con la doctora Y ellos conversan sobre sus amores Sus trabajos Sus opiniones Pero ambos comparten un mismo sentimiento con Alice Agarrando cariño como si fuese una hija Y después de 5 minutos de plática Realiza una caminata por el pueblo Pero Jerry presiente que ya conoce este lugar Gracias a los sueños que tiene por las noches Investigando cada rincón y por destino del guión Se da cuenta que alguien murió en este lugar Todo está más que entendido Sus sueños eran para advertirle que un demonio está en Benfield Y que tiene relación con la iglesia Así que decidido Se dirige a contar todo lo que sabe al padre Henga Pero el padre Henga está siendo acechado por María Ya que lo persigue de un lado a otro Sin dejarlo escapar Arrebatando lo que le entregó Su alma Jerry llega a la iglesia Pero ya es tarde porque el padre falleció Colgándose de lo más alto El sacerdote se le acerca Y le comenta que cree en sus sueños Ya que a veces son advertencias de Dios Así que decide ayudarlo para investigar Y poder desterrar a ese demonio Al día siguiente Jerry trata de explicar los sueños que tiene a menudo De este modo está 100% seguro Que un demonio se está haciendo pasar por la Virgen María Pero Alice no lo escucha Ya que piensa que son pendejadas Que se inventa para asustarla En la noche Jerry llega al hotel Percatándose que alguien lo está siguiendo Así que inspecciona detenidamente la grabación Notando que alguien más se encontraba con ellos Así que Jerry al día siguiente Le pide ayuda a la doctora Para investigar al sotanador de iglesia Ya que últimamente Ha logrado tener pesadillas en ese sitio Encuentra en un libro Que el padre Henga Lo dejó a plena vista Para cualquier persona En ese libro Revela que hace muchos años Existía una mujer Que podía hacer milagros Pero lograron saber Que ella hizo un pacto con un demonio El pueblo al enterarse La castigaron Cubriendo su rostro Con acero al rojo vivo Y quemándolo hasta los huesos Pero resulta que María se encontraba con ellos Para matarlos Y quitarle sus almas Pero no hay de que preocuparse Ya que logran escapar con vida Ay que susto Jerry intenta subir al internet La historia del libro Pero María le impide Asustándolo Y queriendo acabar con él Por suerte El sacerdote Se encontraba por ahí cerca Deteniendo a María Con el poder de Cristo Rey Ahora juntos Tienen que ir a la misa Para detener a Alice Pero María Obviamente No le va a permitir Incendiando el crucifijo Y matando al sacerdote En la misa Miles y miles de creyentes Asisten al lugar Para presenciar El último milagro Que Alice realizará Así que Jerry y la doctora Id en un plan Para generar duda A las personas Y debilitar La fe de María En la misa Muchos creyentes Rezan a María Y justo cuando estaban A punto de entregarle Sus almas Jerry llega junto a la doctora Para detener Estas plegarias El miente Quien fue quien creó Esta historia Inventando todo Para crear una farsa En el periódico Y sacar mucho dinero De esto Alice recuerda Todo lo que han hecho Por ella Tanto Jerry Como la doctora Sabe que está mal Y que tienen razón Así que alza su voz Para decir Que todo fue una mentira Esto desata La furia de María Que hace su presencia Por medio del fuego Queriendo vengarse De Jerry Pero no antes Hacerlo sufrir Por sus palabras Y justo cuando Estaba a punto De matarlo Alice se le pone en medio Acabando con María Para siempre Que para las personas Que no hayan entendido Alice era la única Descendiente De su linaje de sangre Y si ella moría Pues María También desaparecería Pero no hay de que preocuparse Ya que se nos revela Que Alice no murió Solamente perdió La voz y el oído Volviendo a su normalidad Jerry le agradece Por salvarle la vida Y promete Que ahora se volverá En un hombre de fe Tres días después Han transcurrido los días Y ahora Jerry Junto a la doctora Puedan tener Una vida llena de paz Alegría y armonía Junto a Alice Formando una bonita familia O quizás Solo sea el principio De una historia Que nunca acabará Fin Ruega por nosotros Es una película Muy Meh No se como catalogarla Es bastante desconcertante Ya que esta película Es una producción De Sam Raimi Tiene algunos tintes De humor Pero la historia A veces se vuelve aburrida En explicarte Todo lo que hacen Los personajes Se nota que es una producción Con el presupuesto ajustado No se ve realmente El terror Más allá De los dos sustos Donde María te salta La pantalla El guión es predecible Ya que sabes Lo que sucederá A los personajes Simplemente Es una película Que quieres saber Lo que pasa al final Y ya está No hay mucho interés En esto En definitiva A esta película Yo le doy Un 5 de 10 Un gran saludo Para Katia Carecedo Que nos dice Bro Un saludo Descubrí tus videos Cuando tenías 4 mil suscriptores Y en esa misma semana Me di cuenta Que comenzaste A subir como espuma Mucho éxito Éxitos Que solo se los debo a ustedes Porque obviamente Ustedes son los más importantes Para este canal Tanto así Que hemos llegado A los 64 mil suscriptores Y si seguimos así Algún día Llegaremos Al millón de suscriptores No seas tan crédulo Un saludo Para Augusto Tejeda Que nos dice Excelentes videos Aunque no he visto Ninguna de las películas Que mencionas Me das lástima Prime No eres el único Que conoce Estas películas Es más Nadie nace sabiendo Así que no te preocupes Ya que yo te compartiré Películas muy extrañas Y bizarras Para que tú y yo La veamos juntos Oye Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Un saludo Para Neko Ubu Que nos dice Te amo Me sanroja leer este comentario Tanto así Que me dieron ganas De darte un beso Tengo ganas de besarte Chiquita Tengo ganas de besarte Tu panocito Es lo que tengo Mi amor Un saludo Para Einar Einherher Que nos dice Youtube quitó Tu video de documental Bro Saludos Y como era Que se llamaba El documental Triste pero cierto Youtube Me borró un video Que hablaba sobre un documental La verdad Es que desconozco Las políticas de Youtube Además No se mostraba nada Todo era narrado por mi Y censurado al 100% Pero saben que Si este video Llega a los 500 likes Probablemente lo suba de nuevo Usted no aprende verdad Y ya sin más Me despido Nos veremos En el próximo video Hasta pronto